Como pueden ver, el alumbrado oficial de Les Fogueres 2022 ya luce en la fachada del Ayuntamiento de Alicante. Y es que con este alumbrado en este edificio, que es del siglo XVIII y del estilo barroco, el consistorio del Ayuntamiento de Alicante, ya la ciudad dice que este año sí, por fin, tras dos años de dura pandemia, van a poder celebrar sus fiestas patronales. Las fiestas de las hogueras y todo parece indicar que lo haremos con un tiempo totalmente veraniego. Y es que las temperaturas veraniegas se han adelantado en la capital alicantina. En la jornada de hoy hemos empezado el día con el cielo despejado, que poco a poco irá dando paso a un cielo con algo de nubes. Eso sí, las temperaturas rondarán entre los 27 grados de máxima y los 17 de mínima. El viento soplará flojo y lo hará además de dirección sudeste. Ya de cara al fin de semana, los termómetros no experimentarán grandes cambios y los termómetros rondarán entre los 27-28 grados de máxima y los 18 de mínima. La sensación térmica puede disminuir entre 1 y 2 grados. El viento soplará el sábado de dirección sudeste y el domingo de dirección este.